jamás le voy a dar el divorcio a Willy y si no me toco un centavo menos se lo doy Margot ah, hola si vienen a ver a Willy, olvídelo necesito hablar primero con él lo siento, pero Willy no está ¿no está? no, no está nosotros venimos de buscarlo y la mujer que nos atendió no supo decirnos dónde está te extraño sí me parece que te escuchamos decir que no te vas a quedar sin dinero y que no piensas darle el divorcio a Willy ay, disculpen, pero es asunto mío sí, pero también podría ser mío si tú buscas dinero, Margot, y yo, información ¿por qué no unimos fuerzas? y cada quien busca y consigue su objetivo ¿qué te parece? yo te ofrezco muchísimo dinero a cambio de que tú me ayudes a encontrar a mi sobrina Verónica a Willy o al sinvergüenza de Santiago a ese lo quiero matar está bien haré lo que sea para conseguir dinero lo que pasa es que mi situación es muy incierta así que cuenten conmigo les diré dónde está Verónica en cuanto lo sepa eso es un trato sí y yo cumplo mis compromisos perfecto magnífico tú ayúdame a recuperar a Verónica y yo te prometo que te voy a dejar viuda para que puedas heredar todo lo que tiene Willy todo te tengo una noticia ay después me la dices porque ahorita estoy que esploto de la rabia que tengo ay tranquila hija pero que te puede poner así por dios pues no me lo vas a creer pues cuéntamelo tú sabes que si Willy se divorcia de mí no me va a corresponder nada de la herencia de su madre ay no seas mentirosa Margot me estás diciendo eso porque no me quieres dar dinero ay por favor solamente te estoy informando de lo que me dijo Clemente ¿Clemente? ¿el abogado de Luciano? sí mamá el mismo y tú sabes que él es un experto en la materia ay ¿qué fue lo que te dijo Clemente? ¿no habrás entendido mal? para nada mamá me explicó que de acuerdo a la ley las herencias están fuera del patrimonio familiar en un matrimonio y que en caso de divorcio Willy solo tendría que compartir conmigo lo que hubiera ganado con su trabajo durante el tiempo que estuvimos casados eso me parece una noticia espantosa por dios pues sí por eso estoy que he hecho humo ¿no ves? ¿y qué piensas hacer? esperar voy a esperar Saladino me dijo que Willy va a morir muy pronto ¿qué tiene que ver Saladino con Willy? ay no lo sé no lo sé no lo sé lo que sí sé es que Willy hizo algo que lo molestó sea como sea si Willy no muere como dice Saladino como ya me dijo que está decidido a divorciarse me voy a quedar sin un quinto ¿qué vas a hacer? tú no vas a poder vivir sin la fortuna de Willy hija te casaste con él por su dinero no solamente porque estabas enamorada ay lo sé mamá por eso estaba pensando que ¿por qué no me uno a ti y a Esteban y matamos a Luciano y a Willy? ay sí así las dos vamos a quedar como viudas millonarias gracias